Fue en enero pasado cuando se llevó a efecto el Campeonato Internacional de Fútbol Infantil Caupolicán en las canchas de la Asociación de Fútbol de Iquique Afi y donde los jóvenes jugadores de Pozo Almonte lograron ser vicecampeones en dos categorías. Además, cuando ocho de nuestros deportistas fueron llamados a formar parte de la Escuela de Fútbol del Club Deportes Iquique CDI por sus habilidades en el manejo del balón y porque su disciplina y buen juego cautivó a los veedores quienes de inmediato los llamaron a ser parte de los Dragones Celestes. Hoy esos muchachos fueron llamados por el alcalde de la comuna Richard Godoy Aguirre para apoyarlos en su carrera deportiva y les entregó diversa implementación deportiva para que puedan estudiar y practicar sin pasar sus obras, menos porque les pueda faltar alguna prenda u otro tipo de implementación para la práctica del deporte raíz, como se le llama al fútbol. Tenemos una apuesta y hoy día estamos viendo resultados. Tenemos ocho niños y ahora se suma uno más, nueve niños, que están ahí en Deporte Iquique entrenando, han tenido un crecimiento tremendo también y esa es la apuesta que estamos haciendo como municipio en conjunto con sus padres que están súper comprometidos y esto también se refleja y también se aporta también a nuestra liga, a nuestro municipal Pozo del Monte también que entrenan mucho, que estos niños también transmiten ese conocimiento que están adquiriendo en Iquique también en los entrenamientos y esperamos seguir teniendo más jugadores que sigan ingresando a este equipo de Deporte Iquique también en convenio con ellos para que el semillero que hemos proyectado tenga frutos más adelante, así que la verdad las cosas estamos contentos, agradecidos a sus padres que están comprometidos con sus hijos y les hemos dicho que tienen que tener mucha disciplina, mucha responsabilidad también con los estudios que también es uno de los requisitos que les exige también el Deporte Iquique y en ese sentido esperamos seguir teniendo más niños que estén entrenando a ese nivel. Los padres fueron los más contentos, pero a la vez fueron ellos quienes se han arrimado a la alcaldía, sabiendo de antemano que serían muy bien recibidos y apoyados por la primera autoridad comunal como lo es Richard Godoy Aguirre. Los padres y apoderados han sido los puntales en el enorme esfuerzo que están haciendo estos niños para que mañana puedan convertirse en verdaderos cracks del balompié. Todo esto comenzó cuando fue el campeonato en el mes de enero y Pozo del Monte fue como selección a participar y ahí estaba el profesor Gonzalo Ollarse y vio a nuestros niños y los invitó a participar con las diferentes series de Deporte Iquique. Y bueno, y ahí como mamá nos organizamos y pedimos el apoyo a la municipalidad y obviamente siempre la mano extendida y esto es el fruto de gestiones de papás, de mamás, de la municipalidad. Bueno, porque se ve el apoyo, la importancia que nos tienen acá en la municipalidad y yo creo que eso está bien, que nos apoyen todo. Lo que viene ahora es la continuidad en el apoyo a estos pequeños y que ellos se tomen en serio el gran logro deportivo alcanzado porque no todos los días te ofrecen participar en una escuela de un club deportivo profesional donde sus jugadores se codean con los mejores futbolistas de Chile porque los dragones celestes obviamente juegan en la primera división del fútbol chileno. El edil de Pozo Almonte sostuvo finalmente que seguirá apoyando a estos jóvenes pocinos porque son un ejemplo para las nuevas generaciones en toda la provincia del Tamarugal.